La Policía Nacional en el Departamento de Policía Cesar se permite comunicar a la opinión pública que con un trabajo de investigación realizado por la seccional de Policía Judicial en asocio con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de los responsables del homicidio del menor José David Peña Becerra en hechos ocurridos el pasado 12 de febrero del 2013 en el sector del barrio Maregua. Este hecho es de gran connotación toda vez que se ha tratado menor de edad y en los móviles que se tuvo conocimiento en que se presentaron estos hechos permitió en el trabajo investigativo determinar quién eran los autores materiales de este hecho con base en testimonios recolectados en el lugar de los hechos y con las pruebas y elementos materiales probatorios recolectados se logró vincular formalmente a través de una orden de captura despedida por el juez de garantías a dos personas de sexo masculino que responden al nombre de John Eris Misa Romero alias Escamoso de 28 años y Jayser Javier Polo Cantillo alias Jayser de 25 años. Estas personas tradicionalmente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes y los móviles que dan cuenta de la posible situación por la cual les mataron a este menor de edad está asociado como en una diferencia, un acto de intolerancia frente a una decisión de este joven de sustraer algunos elementos. Eso causó la muerte al menor de acuerdo a la información recolectada Es de destacar que estas dos personas capturadas tienen antecedentes por distribución de estupefacientes en el municipio de Valledupar y sobre ellos han estado vinculadas varias oportunidades aquí por las autoridades judiciales en este aspecto. ¿Sería pleito entre delincuentes, coronel, la muerte de este joven? Este fue el joven que amaneció muerto en Mareigua, ¿no? Es correcto. Entenderíamos que lo que hay es una decisión de asesinarlo por intolerancia frente seguramente a algún requerimiento que pudieron tener allí, frente a alguna situación en particular hay una información preliminar que da cuenta de que este joven posiblemente los despojó de uno de los elementos y que como consecuencia de eso le causaron la muerte. Coronel, a nivel nacional se están adelantando los operativos relacionados con las ollas de microtráfico ¿Aquí cómo va este proceso? Bueno, aquí en el departamento del Cesar se trabaja articuladamente con las autoridades particularmente con la Fiscalía, la Policía Nacional viene desarrollando unos operativos aquí en el departamento y aquí en el municipio de Valledupar se han realizado varias diligencias con el propósito de poner en buen recaudo a las personas que están dedicadas a este tipo de comportamientos delictivos. Este es un caso donde estas personas están vinculadas con el tráfico de estupefacientes y que como consecuencia de esa decisión de asesinar a un menor, pues también están vinculados formalmente por el delito de homicidio y de esta manera también se lucha en este aspecto. Coronel, fue muerto una persona con arma contundente, con piedra en una de las invasiones de Valledupar ¿A qué se le atribuye este asesinato? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, estamos profundizando en el desarrollo investigativo para conocer los móviles de qué realmente fueron las situaciones de tiempo y de modo lugar que se presentaron frente a este hecho Es un acto que en principio hablamos de intolerancia, pero seguramente el trabajo de investigación nos irá a dar cuenta de cuál realmente fue el móvil y determinar quién es el autor material de este hecho Estamos, por supuesto, con toda la disposición, así como en estos casos y en los demás casos en los que se han capturado los responsables de estos hechos, de ponerlos a órdenes de las autoridades judiciales Debo destacar que a lo largo que va a transcurrir el presente año se han capturado 51 personas por homicidios en hechos en el Departamento de Policía del Cesar y que es la forma como las autoridades y la justicia responden frente a estos hechos de violencia en el que se pone en riesgo la vida de las personas ¿Pero ya se están articulando planes para la seguridad dentro del Festival de la Leyenda Vallenata? Por supuesto, la Policía Nacional viene haciendo todo el plan de, el planeamiento, el servicio del Festival de la Leyenda Vallenata hemos tenido ya unas reuniones previas, estamos esperando obviamente también pues un apoyo importante de la región y del centro del país que tiene como propósito garantizar que este evento transcurra sin mayor contratiempo y que se den armonía y tranquilidad en el municipio de Valledupar Seguramente en la próxima semana daremos los pormenores de cómo va a ser la ejecución de ese servicio y qué tantas unidades policiales están comprometidas en este evento